El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó una histórica visita a Hiroshima, Japón, blanco del primer ataque atómico ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, desde donde hizo votos por un mundo libre de armas nucleares. Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica de uranio sobre Hiroshima al oeste de Japón el 6 de agosto de 1945 y tres días después lanzó otra de plutonio sobre Nagasaki, causando la muerte de al menos 220.000 personas en ambas detonaciones. Las muertes incluyeron a por lo menos 50.000 inmigrantes coreanos que habían sido forzados por Japón a trabajar en las dos ciudades. El ataque ordenado por el presidente Harry Truman tuvo lugar luego del rechazo de Japón a aceptar una rendición incondicional ante las fuerzas aliadas y cuatro años después del ataque japonés a Pearl Harbor, el 15 de agosto, Japón anunció su rendición. Casi 71 años después del percance, Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en realizar una visita solemne a la ciudad aunque mostró sensibilidad por el sufrimiento causado por la bomba nuclear, no externó una disculpa pública al pueblo japonés. El mundo fue para siempre cambiada aquí. Pero hoy, los hijos de esta ciudad van a pasar su día en paz. Este es el futuro en el que podemos elegir. Un futuro en el que Hiroshima y Nagasaki son conocidos no como el comienzo de guerra atómica, sino como el comienzo de nuestra propia creación moral. Antes de su discurso pronunciado de manera solemne ante descendientes de las víctimas, Obama escribió en el libro de invitados del Parque de la Paz un breve mensaje en donde apeló al valor de la humanidad para buscar un mundo libre de armas nucleares. Acompañado por el primer ministro japonés Shinzo Abe, así como de la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Susan Rice y de la embajadora de Japón, Caroline Kennedy, el presidente de Estados Unidos depositó una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio. La histórica visita a Hiroshima forma parte de una gira presidencial por Vietnam y Japón en el marco de la estrategia de Obama de fortalecer los lazos diplomáticos, económicos y de seguridad con ambos países. Notimex.